El potencial de la zona como productora de frutilla es impresionante, el crecimiento que tuvo en los últimos años es increíble, y bueno, la tecnología que se va incorporando a las regiones es cada vez mayor, y los rendimientos que se van obteniendo son cada vez mejores. Amigos, espérenos unos segundos, un breve corte, y volvemos. Amigos, seguimos caminando en Comarapa, en la provincia Manuel María Caballero, a 247 kilómetros de distancia de la ciudad de Santa Cruz, compartiendo en la Feria de la Frutilla, actividad importante en la región. Doña Lenca Vega, agricultora, comenta que Comarapa debería ser nombrada la capital de la frutilla, por su calidad y su buena producción. Como verán, la producción de frutilla es una de las muestras más evidentes que se tiene. Podemos ver que de la frutilla es de excelente calidad, y también tenemos bastantes derivados. Quizás a nivel nacional es la capital de la frutilla, y esto sería bueno que sea un incentivo para otros lugares, otros municipios, para que puedan producir, porque realmente es una fuente de ingresos muy buena para todos los agricultores. Acá también nos encontramos con visitantes que vienen de Cochabamba, como la familia Ardaya, quienes aprecian la feria y disfrutan de la frutilla del lugar. Hay mucha producción, hay mucho avance tecnológico, se nota el empeño, el empuje que hay de los productores a la parte agropecuaria. Don Remberto Terrazas Muñoz lleva 12 años como productor de frutilla. Según él, la variedad canarosa es la que mejor se ha adaptado en la región. Doña Otilia Ríos se dedica a la transformación de la fruta. Ella elabora vino dulce, mermeladas y otros derivados de frutilla. Hago vino dulce y vino también sin dulce, hago mermeladas, pasas de frutilla y todo lo derivado de la frutilla. En este otro stand se oferta queso criollo, fruta y rimpolio que se produce en la región. Tenemos vino, mermeladas, licores, rimpolio, queso, todo eso se produce en Comarapa. Comarapa es muy bonito, la gente es acogedora. Y ahora, pues esperamos que siempre vengan a visitarnos, ¿no, doctor Peña? Y ahora, amigos, estamos compartiendo en la inauguración de la Feria de la Frutilla, sin duda, una actividad muy importante en el municipio de Comarapa. El cual nosotros los productores nos mostramos a nivel nacional y voy a seguir participando en los próximos años porque mi provincia, caballero y mi país salga adelante. Y en este otro stand están ubicados los productores de frutilla que han llegado desde el departamento de Tarija para mostrar la calidad y la variedad de sus frutos. Tenemos alrededor de 150 productores de frutilla en Tarija de diferentes comunidades y bueno, lo que hemos querido nosotros es participar de este evento para mostrar también de que Tarija sí es productor de frutilla. Y cuando es un poco más de mediodía, los platos típicos del lugar están listos para saborearlos. El charque y la cacha son los más cotizados. Estamos preparando lápiz y estamos preparando pollo al horno y chairo, ya, y refresco de frutilla. Yo le digo a usted, de parte de mí, bienvenido a Comarapa, ya, yo siempre le veo su programa de usted que hace en el Canal 7, me gusta ver cada día. Ahora conversaremos con Esther Torrico, representante de la unidad de cultura del municipio de Comarapa. Esta es una feria que se organiza con el fin de incentivar y más que todo promocionar a nuestro municipio de Comarapa como municipio líder en producción de la frutilla a nivel nacional. Pero no solamente presentamos lo que es la exposición y los derivados de la frutilla, sino que también, como ustedes podrán observar, presentamos nuestros platos y comidas típicas, como podemos observar la cacha, el charque y muchos platos que nos caracterizan como municipio de Comarapa. Y compartiendo en la Feria de la Frutilla, aprovechamos para conversar con Sor Sandra Méndez, quien trabaja en la Pastoral Social del Departamento de Santa Cruz. Sobre todo con el único afán de hacer realidad la equidad, la dignidad, y que las personas vivan con mayor dignidad justamente. Entonces, nuestra intervención social es en el área de salud, educación y la parte del área agrícola. Don Hugo Velarde Beizaga es el presidente del Consejo Municipal de Comarapa y también está disfrutando de esta actividad. Estamos hablando de Comarapa productiva, no solo de frutilla. Comarapa, si bien es su producto estrella, la frutilla, hay otros productos, ¿no? Como es el durazno, la manzana, el ciruelo, pero también las hortalizas y las verduras, ¿no? Entonces, somos un municipio privilegiado por Dios y nuestras autoridades nacionales, ya para el año queremos estar con un cartón en mano, es decir, ha sido declarada Comarapa capital de la frutilla y estos son los éxitos que estamos alcanzando, porque ese es el desafío, querido doctor. La producción de la frutilla es la principal entrada económica de las familias que viven en el municipio, comenta Juanito Vargas, responsable de la Unidad de Desarrollo Local. Aquí en Comarapa se produce frutilla prácticamente todo el año, hay dos zonas de producción de frutilla, tenemos alrededor de 150, 180 hectáreas de frutilla en producción, involucrando a más de 2.000 familias en este rubro, como personas que se dedican a este rubro, ¿no? Entonces, económicamente este rubro es bastante importante para nosotros, porque gracias a este rubro se sustenta la economía del municipio de Comarapa. Aquí se está desarrollando una competencia del tamaño de las frutillas. El ganador ha conseguido que 15 frutos lleguen a un kilo de peso. El gobierno municipal de Comarapa apoya decididamente a esta feria tan importante de la región. Hoy hablamos con don Hugo Darío Pinto Sarabia, quien es el alcalde municipal de Comarapa. Yo los invito a todos los bolivianos y bolivianas, conozcan el paraíso escondido, Comarapa. Estamos al lado oeste del departamento de Santa Cruz, dentro de los valles mesotérmicos, y van a poder conocer la diversidad de producción que hay en Comarapa. Acá, igual que en Saipina, lo que no se siembra, no produce. Tenemos una diversificación de producción, y también tenemos ya tecnología implementada en la parte productiva, como es la frutilla, sistema de goteo, sistema de fertilización, que son traídos tecnologías de Chile y de la Argentina también. Amigos, en esta oportunidad, hemos compartido en la población de Comarapa, en la provincia Manuel María Caballero, ubicada a 247 kilómetros de distancia de la ciudad de Santa Cruz, y hemos conocido la actividad y el trabajo que se realiza en la región, en la producción agrícola, pecuaria, pero principalmente en la producción de la frutilla, que es la actividad más importante. Sin duda alguna, que la Feria de la Frutilla ha despertado entusiasmo y mucho interés en los productores, quienes desean mayor apoyo para el desarrollo de la provincia. ¿Qué tal amigos? ¿Les gustó? Espero que hayan disfrutado conociendo el trabajo en la zona de Comarapa y sus alrededores, donde la producción de la frutilla en especial es uno de los productos estrella. Amigos, esperando que hayan disfrutado del programa, estaremos Dios mediante dentro de siete días para seguir hablando y compartiendo con la actividad agropecuaria desde algún otro punto de nuestro país. Muchas gracias amigos y hasta la próxima oportunidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!